A ver la noticia en el vento, tu vida no pula, nada te ha repito en el vento, es a mí tu madre yo químico amado, cuando el poca será que de esa neopora, a ver la noche que el estrés va a brillar, tú que por ti me entusan ya, a ver la noticia en el mar, tú que accedí nuestros sueños y el mío y más más lontano, como la macchina en la noche que da te pasan un tiempo, a ver la noticia en el vento, cuando el poca será que de esa neopora, cuando el poca será que de esa neopora, dame una paz limpia, como un limpido amor, a ver la noticia en el vento, cuando el poca será que de esa neopora, cuando el poca será que de esa neopora, madre de la tierra, madre de cada hombre, madre de la noche, de la noche, de las montes, de las montes, de las montes, y una costosas de la noche, de las montes, de las montes, de las montes, como un nervoso sino sonaríamos cálывать, tú que desc filledo amor de la noche, aunque el poca será que de esa neopora, Fami ritrovare un giro, amore che ho aspettado, toda poca la esperanza que resta en el mio cuore. Dammi una paz en fin de todo el divino amore. Dammi una paz en fin de todo el divino amore. Quando un giorno sta finendo, quando scende giù la sera, fa che questa mia canzone diventi una preghiera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.